Están todos ubicados. Comienzan a prepararse. Partieron. En el primer lugar, Mr. Santi por los palos. Lo sigue por fuera. Ya a corta distancia, Pitrina. Al primero, Pitrina. El segundo para Mr. Santi. El tercero, Lemunado. Cuarto, Centaurus. En el quinto lugar, con su guinete, es estribado Mr. Daddy por el lado interior. Sexto por fuera, Bill Royale. Esta pasa al quinto. Están girando la curva. Pitrina en la delantera. Segundo, Lemunado. Tercero, Mr. Santi. Cuarto, Centaurus. Quinto, Bill Royale. En el sexto, Chancira. Séptimo, McGee. El octavo, con su guinete, es estribado Mr. Daddy. En el noveno, Sepple Pro. El décimo, Rebeca Rábito. Undécimo, Loco Stevie. Entrando a tierra derecha. Pitrina en el primer lugar. Lo sigue, Lemunado. Tercero, Mr. Santi. Cuarto, Centaurus. O Chancira por los palos al cuarto lugar. Van a enfrentar los últimos 200. Pitrina en el primer lugar. O Chancira a corta distancia junto a Centaurus. Segundo y tercer lugar, respectivamente. Por fuera, avanza Bill Royale. Más abierto, McGee. En los últimos metros. Mantiene el primer lugar. Igualó Bill Royale. McGee atropella por el centro. El primero, McGee. El segundo para Bill Royale. Y gana McGee. Segundo Bill Royale. El tercero, Chancira. En el cuarto, Pitrina. El quinto, para Lemunado. El sexto lugar, Loco Stevie. Séptimo, Centaurus. El octavo, Wick Morgan. Noveno, Mr. Santi. Décimo, gran compañero. Último lugar. De Sepulprop con Negra Cariñosa.